Amigos, qué gusto saludarles, soy Easy Spansai, Easy Deportes Los invitamos para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube También puedan dejar su like y denle a la campanita Para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Hablamos de la selección nacional de Guatemala El combinado que dirige Luis Fernando Tenel Mexicano Ya se prepara para el duelo de carácter amistoso ante Panamá El equipo panameño, dicen que vienen con un equipo alterno Pero eso qué importa, hay que hacer las cosas bien Y la selección nacional de Guatemala está obligada para poder sacar un resultado positivo El próximo 12 de marzo, 18 horas horario de Guatemala 4 de la tarde horario de San José, California Es el partido de carácter amistoso No se pierdan toda la cobertura acá en Easy Deportes Más adelante escucharemos la entrevista con The Winder Bradley Jugador guatemalteco que ha hecho goles con el cuadro de Antigua GFC Y es por eso que ha sido llamado a la convocatoria de la selección nacional de Guatemala Para el partido amistoso ante los canaleros Próximo domingo, 4 de la tarde, horario de San José Para que ustedes puedan disfrutar de este compromiso Seguramente irá por Tigo Sport Y toda la cobertura acá en Easy Deportes Les compartimos la entrevista con el delatero guatemalteco Que se espera que pueda sumar minutos con la selección nacional de Guatemala Guatemala, Guatemala ante Panamá Próximo domingo, toda la información acá en Easy Deportes No, sin duda alguna pues ahí sí que muy contento Demasiado motivado por esta oportunidad que había venido buscando Y pues ahora se me está dando Esperemos en Dios y que las cosas se me puedan dar de buena manera Con trabajo y esfuerzo Claro, claro, ahí sí que ya hace bastante tiempo la veníamos buscando Y creo que se da en el momento justo Esperemos que podamos aprovecharlo de la mejor manera Y pues motivados a seguir trabajando Sí, definitivamente la tengo bastante dura la competencia Pero igual no vamos a bajar los brazos Vamos a tratar de hacer las cosas bien Y pues con trabajo poder llenarle el ojo al profe Y así recibir la oportunidad Sin duda alguna, ahí sí que una bonita experiencia Un poco chiviado al principio Pero ahí vamos metiéndonos al grupo Un buen ambiente Buenos compañeros y esperamos que así podamos seguir No, bastante bien, creo que hay mucho dinamismo Hay jugadores que están en la talla para dar lo mejor por el país Y ojalá que podamos aportarlo en el partido contra Panamá No, pues sin duda lo primero es obtener minutos Creo que es lo más importante Lo segundo es anotar goles y poder consolidarme Seguir en las convocatorias que vienen Y que ojalá que puedan darse Sí, sin duda Ahí sí que eso es lo que espero Esa es mi primer meta a corto plazo Creo que es poder obtener minutos Y que los haga de la buena manera Para que eso me haga la puerta Para poder estar en los partidos de finales de marzo ¡Gracias!